En el mundo podrá nunca más Parar este encanto, esta pasión Lo prometió nuestro corazón Abrazados en la estrella de al mar En silencio hasta el atardecer Mirando enamorada tu sonrisa Perdiéndome en tus ojos que siempre me iluminan Gracias mi amor Hablame amor, muéstrame tus sueños Y yo también te mostraré los míos Nunca de ti, yo me siento lo fuerte Gracias mi amor por todo lo que eres tú Cada día que en el mundo podrá nunca más Parar este encanto, esta pasión Lo prometió nuestro corazón Bailando abrazados frente al mar Escuchando las olas sin hablar Mirando enamorada tu sonrisa Perdiéndome en tus ojos que siempre me iluminan Gracias mi amor Gracias mi amor Siempre me iluminan Parar este encanto, esta pasión Parar este encanto, esta pasión Lo prometió nuestro corazón Abrazándonos en la estrella de al mar Abrazándonos en la estrella de al mar En silencio hasta el atardecer Mirando enamorada tu sonrisa Perdiéndome en tus ojos que siempre me iluminan Gracias mi amor Gracias mi amor Gracias mi amor Gracias mi amor Gracias mi amor